Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Un clásico Sergio Ñac asistió a la apertura del 12º Encuentro Olivícola Internacional Argo Oliva El encuentro contó con el primer concurso nacional de aceite de oliva avalado por el Consejo Olivícola Internacional Cordillera Digital En iglesia 130 alumnos de primer grado recibieron tablet Los equipos cuentan con material de lengua, matemática y un creativo genérico que pueden ser usados sin conexión a internet En los barcos Como cada 4 de septiembre se conmemoró el Día Nacional del Inmigrante El gobierno de San Juan junto a diferentes colectividades realizaron un emotivo acto el pasado lunes Tiempo de elegir Comenzó el proceso de elecciones para representantes de usuarios en Hidraulica Primero se definirán comisiones de canales y luego serán los comicios para presidentes de juntas departamentales Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.